Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr El Jordan Ventitرrrrrrrrr Guasty DJ Se acción en el barrio para vos Guaya loca ¿Que tu queres que te lo eches en la boca? Escuchando mis canciones se vuelve loca Le gusta el tequila no el boca ¿Y que te falo pa el roca de vuelta? Dice loca escuchando los temas 26 Muéveme la burra, tu rap a la pared Mateo, ve este ya te pa que je, pa que lo que Ando con miñero puro, comparte magnate Ah, modelarme al bikini, a los B.O.C.T.V. De hecho, no están mini, millonarios sin ganarme el Kini. La Glee Season, Mickey, cualquier wallet de tono al Jimmy. Te quiero quitar los panties, mami, dale, vámonos a la fiesta funky. A tu pollo lo le bajo el ranking. Dile que aquí en Chile lo vamos a dejar de perkin. Yo estoy shanky, con el Gucci. ¿A ti te gusta? Dale, papi. Andamos en un mes, se desvenga, tengo duro el dick, Tengo duro el penny, tengo perreando pa'l muro, flotando lo oscuro. La baby le gusta que paguen un nubo conmigo, se viene contigo uno puto maldita. Y ojo y tú, 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 tan, 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 tan escuchando los más duros de Chile. Anti-healer, dile que ando vaco, goteando los dealer, ando con par de mensajas y fusiles. Y ustedes saben que rapeando es killer, o sea, que mato la pista. Tengo varias argentinas militas que quieren que la vista y que la desvita. Estoy shingando pura modelo de revista. Con miñero bajando un chandón. Con la baby, en el boliche moviendo el chapón. Con el guá tengo mi pistolón. Estás verde por detonar un chimbazo al cuarentón. Estamos aquí en la vereda. Ya tú sabes lo que pasa, me lo pago por la hueá. El 26, con el 26 sequea de esta mente el más que mea. Vaya loca, que tú querés que te lo eches en la boca. Escuchando mis canciones se vuelven locas. Le gusta el tequila, no el boca. Ya hay que te falo pa dentro que pasa. Y se toca cruzando los temas el 26. Muéveme la burra turra para la pared. Mateo 6, te chale, pa' que sepa que lo que. Ando con miñero puro corte manate. Ah, 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 ah. Se, sin nada. Saltando banderas los bolices de Argentina. Con la codeína que me pone bailarina. Le santo un perreo chileno pa' que perree la vagina. Te, 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 te quiero quitar los panties. Ah, mami dale, vámonos a la fiesta punky. A tu pollo le bajo el ranking. Dile que aquí en Chile lo vamos a dejar de perkin. Yo estoy shanky, con el gusty. A ti te gusta. Mmm, dale papi. Con mucho ritmo y sabor. Gusty DJ para vos. Los patos feos. Para vos. Para vos. Para vos. Gracias.